Hola, estamos aquí en Vilanova y está a punto de llegar Shakira. No puedo decirle nada, Dios te llamo, no puedo hacer una foto, quita, te quiero decir una cosa. ¡Hola Shakira! ¡Hola Shakira! ¡Ay déjame que hago una foto! ¡Déjame tu bicicleta! ¡Dios te ama! ¡Dios te ama! ¡Dios te ama! No se puede, no, no lo habéis dejado. No tengáis miedo que no nos comemos a nadie. No nos comemos a nadie. Ya lo sé, sabemos, pero no se puede, no se puede. Hermano, hazme tu la foto. Bueno aquí ha venido Shakira y no me ha regalado su bicicleta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!